Linda, muchas gracias a los compañeros y amigos directores por acompañarnos en esta pared. A continuación, quiero agradecer de verdad la presencia de todos y cada uno de los que presentan. Convivir es lo que el presidente quiere poder erradicar en estos espacios que hay gente a generar otro tipo de vida.